¡Bongiorno! ¡Da Pablo! El giorno de hoy, un belísimo allenamento, un allenamento focalizado. El giorno de hoy vamos a elaborar los oblicuos, estos músculos intercostales, de cual vamos a definir esta zona. Importantísimo, si tú voy a definir esta zona, no dimenticarte de hacer ejercicio aeróbico, de correr, montar en bicicleta, hacer ejercicios tabata que te ayudan a bruchar, avanzar un poco el licor, la cigarra, dormir bien, también los carbohidratos. Todo con moderación. Si tú haces estos ejercicios con disciplina y seis constantes, vas a ver el grandísimo resultado. Ok, 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 ok. Si tú no hay un peso, no te preocupes. Ok. Voy a hacer una secuencia de otros ejercicios. Otros ejercicios. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. 30 segundos de labor o de allenamento con 10 segundos de recupero. Yo te lo hago a ver los otros ejercicios. Si tú a casa lo haces, una, due, tres vueltas. Y por qué no haces dos vueltas, tres vueltas a la semana. Ok. Iniciamos. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete, échame tu comento. Ayúdame a salir, a salir. Escríbeme, Pablo. Voy a un allenamento con el gamba. Lo haces. Voy a un allenamento con el brazo. Lo haces. Voy a un allenamento con el brazo. Lo haces. Voy a un allenamento con el brazo. Lo haces. Voy a un allenamento con el brazo. Lo haces. Voy a un allenamento con el brazo. Lo haces. Lo haces yo. Pero sí te ayudo a crear buenos hábitos. Ok. Vamos a iniciar un poquito. Vamos a mover un poquito nuestros oblicuos. Ay, 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 ay. Muévete, muévete un poquito el bachino que no entra a niente. Pero al menos nuestro cuerpo se adapta para prender el estímulo de los oblicuos. Ok. Voy a meter mi timer en un ejercicio que dura poco. 7 minutos y 7 minutos. Pero tú a casa lo repites como es de tu prima. Una, due, tres vueltas. Ok. Perfecto. Cerco mi timer. Mi timer. El peso. Usamos un peso moderato. Moderato. Si tú vas a hacer algo más fuerte, va bien. Va bien. Ok. 8 minutos con 40 segundos. Ok. Prepárate, prepárate, prepárate. Vamos a terra. 3, 2, 1. Vía. 4, 3, 2, 1. Nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer el cuesto. 4, 3, 2, 1. Gira. Giro. 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 Esto lo puedes hacer con una pala. Una pala. Es pesante. No lo so. El ferro. La confesión es de agua. De vino. De olio. Continúa. Sí. Guarda un punto. Fiso. Guarda un punto. Fiso. Sí. 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 Ok. Nuestro próximo. Nuestro próximo. Nuestro próximo. Guarda. Mano toca piedi. Mano toca piedi. Va. Esto. Hay un manurio más pesante que el otro. Va a venir. Tíralo. 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 Sí. 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 Toca. 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 Madre de Dios. Ya se senta. Plan, 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 plan. 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 1. 2. Cosí. 3. Dirito. 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 Toda esta fuerza vendrá pagada. Sí. 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 Sí No puedo y puesto voy a hacer un alentamiento aeróbico, pero lo ha hecho sopra del vídeo. Sí. Ok, cambio el peso. Vamos a hacerlo con unos pies ligero. Cambio de ejercicio. Aunque, plan, 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 guarda. Su, 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 su. Su, su. Todo lo que costa es la belleza, ¿no? Aunque la salute, esto es salute, belleza. Sí, un saludo a todo el ayuntamiento que nos guarda. ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Proximo, próximo! ¡Vamos a usar un poquito el ginocchio! ¡El ginocchio! ¡Dialo! ¡Chá! 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 ¡C! ¡Chá! ¡C! ¡Chá! ¡Chá! ¡Andamos! ¡Ah! 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 ¡Yaастa! ¡Tres! ¡Oh! Madre de Dios, se sienten que los brazos se sienten, se sienten que los brazos, próximo, 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 peso, peso, echando, ta, 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 si tu no hay peso, va bene, lo puedes hacer sin saber si, resiste, próximo, próximo, peso en piedi, en piedi, chiego el ginocchio, esquina derrita, ta, 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 ta. Se la fai 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 Petto, schiena derecha, comprimo mi abdomen Salgo Salgo Si 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 Ya estoy sudando Imagina, no puedo hacer ejercicio aeróbico Así Me sirve de più el ejercicio Pacho un complemento Vamos Vamos Andiamo Yo puedo Ok Ok Vamos a fare el ultimo 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 2 3 2 1 4 2 3 Vamos a hacer un poco de movimiento Movimento Un poco fluido 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 Ritmo 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 Fluido 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 Si Si bien cara, no te estéis inscrito, inscríbete a eso, ayúdame a salir topo de puesto, ejercicio aeróbico, sí cardio, 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 sí continúa, fluido, fluido sí, sí, sí habíamos terminado, habíamos terminado, no es tan fácil, no es tan fácil, yo le repito una vuelta, tú a casa lo haces, 2, 3 veces y voy a ver grandes resultados y no solo con la primera vuelta, va bien, tú le haces 3 veces, va bien, metelo un poco en que ejercicio cardio, cardio, si tú eres costante, vas a ver grandes resultados, disciplina, si quiere disciplina y empeño por cualquier cosa que hacemos, gracias veramente a todas las personas que han hecho este entrenamiento, todo este esfuerzo vendrá pagado, milen, milen, milen gracias, de cuore, Pablo mucho bene ¡Gracias!